¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Enfi y bienvenidos a mi canal. ¡Woo! Amigos, bienvenidos, bienvenidos. Vamos rumbo a Chachalaca. Son como las 6 de la mañana apenas. Nos vamos tempranito. No es cierto, loco. Apenas ya terminó el viaje, por eso me olvidó hacer la intro. Bienvenidos, loco. Va a estar muy chido. Disfruten de todas las tomas, de todo el desmadre. Pues disfruten el video. Algunos centímetros más tarde. Dime, a ese Hot Spanish que si le pasamos a comprar unas chelas que tiene sed, comprarle un puto bolván que perdió el perro. No, 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 no. No van a ser los mismos. ¡Qué locos! Después de tanto tiempo, una vez más por aquí, venimos el día de hoy a Chachalacas con toda la flota, con toda la banda malandra. Vamos a tener una experiencia chida, vamos a andar en cuatrimoto, vamos a cenar rico. Está la playita de fondo, está un poquito nublado, la neta está medio nubladón, pero promete que va a estar chido. La neta, vean por acá el outfit que traemos hoy para la playa, playerita blanca, por si sale el sol, no requemarnos, bermudita y charclas, charclas, algo así, chanclas de tiburón. Miren, nada más que no me acérquense, no me puse, no me quité las calcetas porque no me hice pedicure, pero pues no importa, se ve bien, ¿no? Hoy estamos haciendo, les digo, un vlog, tenía rato sin hacer vlogs de YouTube, toda la banda que recuerda todos esos videos. Dejen su like, vamos a pasarla chido, vamos a divertirnos, además de que vienen varios creadores de contenido. Entonces, la playa está para eso, miren nada más, dunas, río Actopan, cuatrimotos, la ancha, digo la ancha, este de todo, locos. Vamos a divertirnos y bienvenidos a este video, locos, amigos, dime, fiesta de regreso. Y vean nada más, ¿quién va a estar a cargo de la edición de la cámara como en los viejos tiempos? ¡El buen Pro23! ¡Volvimos, loco! Volvimos, ahorita que estamos aquí en tu canal, ya tiene rato, de rato que no subes videos. También la banda de Facebook. Ah, de Facebook también. De todos lados. Pues nada, vamos a ver el chachalacas detrás de la cámara. En las cuatris, carnita asada, algo delicioso, ¿cómo te sientes? Pues nada, emocionado porque ya también yo no he subido video, pero pues ya estamos de vuelta, vamos con todo, no vamos a parar. Así que se viene con todo de fin. A seguir divirtiéndonos, vamos a ver qué otros creadores de contenido están por acá, vénganse. Aquí están chuches, son turon turon turon. Jueves de chachalacas. Jueves de qué? Chachalacas. Chachalacas. Chuches, ¿cómo te sientes, wey? ¿Ve te ha sido, pa? Soltero, casado, divorciado. Soltero. Soltero 100%. A huevo. A huevo, pa. ¿Qué pedo, pa? ¿Ya están grabando o qué? Planeando todo. Estamos en la parte donde estamos planeando los videos para TikTok. Estamos viendo ideas y todo eso. Aquí estamos en las principales del show. Agarrando ideas, creando y adaptándose a través de esta forma. Chuches, cuidando de Krillin, que nadie le haga nada. Y Más Verde, también es artista principal. Pero no sé si lo van a ver en TikTok. Aquí les dejo un pedacito para que vayan a verlo. Te recomiendo que lo pida con huevos. Yo voy a querer un arroz. Ya, listo, listo. Modo sano, papi. Bueno, nada, banda, ya también los chuchos están preparando por allá, hacer su contenido. Allá, vamos a ver, vamos a ver qué hacen un poquito. Oiga, oiga, este, ¿usted trabaja aquí? Chimaco. Ah, enojona, es enojona. Vienes amigo, perro. Ah, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Tienes algún pleito o qué? No, 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 al chile. Yo no quiero problema. ¿Por qué me grabas? Ah, perdón, perdón. Vámonos aquí, vámonos aquí. Ah, pues ya se la sabe, man, al recerto. Ya quiero chequear mi vida. Ya, ya, ¿quieres subirte a una moto o qué? Quiero subir a una moto con la banda. A una motito que está ahí. ¿Aquí hay un motito? Una motito. No, una morrita. Pedo, saluditos para el video del fin. ¿Para liberándonos? ¿Por qué? Hay que refrescarse un poquito, ¿no? Sí, con esta pista, una aguita en Jamaica. Hay que tomar, no hay que barracharla. No, hay más que te vas a subir a una moto, vas a estamparte de... Sí, porque si no, quizás una a dónde vaya a quedar en la playa. Ya están acabando las motos para dar la vuelta. Nada más, parece acá desfile, chido. Ya de la virgencita, donde todos quitan pip. Ya estamos emocionados. De repente yo no sé manejar moto normal, o sea, no normal. Sé manejar cuatrimoto un poquito, pero, 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 no soy experto. Entonces voy a tener que llevar conductor. Vamos a ver aquí en los buscados de conductor para ir en toda la caravana acá, chido. Ah, sí. Estamos listos. Vamos a ver en cuál nos vamos. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo ves? Todo chido o qué? Para descuento. De huevo, venga. Estamos listos para recorrido en moto. No sé andar en moto. Entonces la conductora del día de hoy es... Mafer. Oye, ¿y tus lentes no traes? Sí, sí traes en moto. De hecho habíamos agarrado esta moto del color crema porque traía un outfit crema, pero ya se cambió. Ya me cambié porque si no me voy a empanizar. Oye, ¿te emociona? ¿Cómo te sientes? Me siento preparada. Los voy a hacer a todos mis hijos cuando lleguen. Tenemos que ganar la carrera. Entonces venga. Ya vamos en camino, no podemos ir tan rápido. Empezamos mal, nos saltamos la fila, nos regañaron. Nos saltamos la fila y nos regañaron, chica de la madre. Pero seguimos aquí. Queremos agarrar una parte chica donde le pueda dar rápido para que sea muy lindo. ¡En fin! ¡Bien! 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 ¿Cómo van, banda? ¿Cómo van? ¡Bien! 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 ¿Hasta acá vives wey? Si wey No manches oye Ya casi llegamos o que Si ya aquí derechito ¿Cómo viste todavía esta travesía? Estuvo chido wey La neta estuvieron fuera Toda esa ruta Las dunas y todo el pedo Pero se rifó más la conductora wey Se rifó la conductora Me puse los lentecitos Porque el chile es que había tierra Pregúntale a Godín ¿Cómo se siente? Está buenísima la tierra la verdad Está riquísima Y yo no sabía que la inalcanzable Vivía hasta acá Esto va más fondo de desvergue Oye ¿Cómo viste todo el tour? Está mendigo La neta está mendigo Está mendigo El FIM decía Mafer no voy a estar duro Mafer no voy a estar duro Me voy a llegar rapidísimo Tenía miedo caerme Ay que chato Yo le puse las patas a todos A todos venen conmigo La vida que merecemos La vida buena Vamos de regreso Atrás wey Más o menos así Estamos tomando unas carreras Tenemos que ganarle a Kril Hay que ganarle Tenemos que agarrar el primer lugar ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás gustando o cambiamos de moto? No vamos a ver Ajá Ahí está Vamos a ver Te voy a ganar a Kril Ya le dije Te lo voy a hacer Venga Terminando de comer No grabamos la comida Porque se apagó el celular Pero Se lo comimos rico Camarones Carne de carne Creo que A la mexicana Algo así Entonces Tengo que cotorrear Con las flotas Mira que brinda conmigo Para que no me... Vamos a brindar Vamos a brindar A la gente Mira que ya anda bien feda No es cierto Ahorita vamos a echar la recta Tenemos que grabar el video Que ya escribimos La verdad Kril Todavía falta ese video Hasta ahora Temprano todavía Vamos a seguir Aquí tienen Al símbolo Al emblema Esta cabaza está quedada Porque la banda La encantó en la basura Se la jaló Y ahora va Dice la flota Que nos va a acompañar En todos los viajes Y mamadas Entonces la van a estar viendo Hay que ponerle un nombre Cabecín Oye cabecín Cabecín Está bueno el nombre Cabecín Vamos a seguirle En la travesía Pues cabecín está con nosotros ¿Cómo jugó la comida wey? ¿Qué te pareció? La verdad Estaban ricos los bistecis A la mexicana Estuvo ricos Los bistecis Camarones no me gustan No son tan No soy tan fan Yo tampoco Porque eran de pelar O sea Sin albur Pero eran de pelar Cabecín Cabecín No pero estuvo rica la comida Todos comimos ya Vamos a ver Que está haciendo la flota Están echando reta Y van a estar tomando De hecho no hemos grabado Lo que hay de alcohol No lo hagan si son menores de edad Pero pues Para gustos Sabores Chotzito Te cagas Tranqui Chotzito No porque hay niños No porque hay niños viendo el video Hay niños Entonces si eres menor de edad No lo hagas Aunque sabe rico De hecho dejen su like Si quieren un vlog En un antro En cualquier antro En cual sea Pedimos unas botellitas Desmadre Digamos si podemos encontrar Algunas chicas Pero bueno Sigan viendo Acabamos de tirar una carrera Nos regañaron Nos regañaron La neta No hubo ganador como tal Porque hubo confusión Ajá Pensamos que la meta era El pluma pensó que la meta era Acá donde estaba el cabrón Hayamos quedado en una meta Antes de subimos a la moto Pues ves Era donde Van a ver el clip Donde estaba el de la cámara El de la cámara Pero ya no le dije Que era donde estaba El de la cámara Eso no es el caso De quien ganó El caso es que nos regañaron Porque ya vamos A raja virga Así Perro Entonces aquí va a estar la toma Así vamos de rápido De nuevo Así de rápido Así de rápido Van de ahí Rápido nos alcanzaron Y dijeron Ey no sé que no quiero ir a la carrera Como 5 o 10 veces Le dijimos que eran motos O sea el lugar está chido Las motos ahí se recomiendan Pero a lo mejor la carrera Porque había gente Si había gente Fue irresponsabilidad de nosotros Tal vez Pero estuvo perro No había mucha Pero estuvo perro La carrera chile Oye y como sentiste el regaño Lo sentí grotesco y duro Si estuvo perro Me dijeron a la velocidad de la luz A ver tú como lo viste neta Yo lo vi Y mira te voy a decir algo Shaggy no grabó nada Porque también se quedó así Fue muy rápido Y no grabó nada Cargando todo Estamos listos Para la alberca Para la alberquita Para la alberquita Ufff ¿Cómo te caería? Me caería algo verdaderamente bien ¿Cómo te la pasaste hoy güey? A Chile mendigamente Pues a la banda de Millonarios Estudio y a la banda de Millonarios ¿Qué has pensado? A acá A viejo Este viejo tira mucha Mira 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 Prada Ya Ya Hices caro Ya mamá ¿Cómo te la pasaron güey? No la verdad A toda madre poca La neta Estuvo muy mendigo Dile cómo tuvieron la carrera Estuvo rico ¿Cómo te cayeron esas carreras? Loco Nos regañaron A mí también me regañaron Pero la neta Estuvo muy mendigo ¡Me pegó! ¡Me pegó! ¡Me pegó! El imaginario es con ¡Pamba, pamba, pamba! ¡Ah, ya no vi la pamba otra vez! Con nombre de cervezas, por ejemplo... ¡Dos X! ¡Pamba, el cantador de brujas! ¡Pero el picante de culo, eh! ¡Pero el picante de culo, eh! ¡Vamos a dejar el video hasta acá! Ya que estuvo chido la convivencia, las motos, el desmadre. Tenía rato sin grabar video en YouTube. Si ustedes quieren más vlogs, denme like. Vamos a hacer más viaje. Y vamos a salir de Veracruz o a partes de Veracruz chidas. La quinta para ahora la pongo, 1.23. La verdad, gracias por que no me paro grabando. La verdad, estuvo muy chido. Así que, si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y comentar lo que quieran. Seguidnos en Instagram y nos vemos en un próximo video.